¡Hey hola peña! ¿Qué tal? ¡Sek, seki! ¡Yeah! Semos peligrosos y estamos en Construction Simulator 2022 Antes lo estaba jugando ya y se clavo el OBS Por eso ahora tengo un tono de Me cago en la puta, ¿no? Tío, no es culpa del juego El OBS del PC de grabar Que ni siquiera está en el mismo PC que donde juego Pero aún así a veces, mira Empecé con este, vale, peligro Tal, con su casco, así, parece que tiene Un uniforme de currante, bien Progreso 0% y jugué Un minuto Pues vuelvo, entré En una partida multijugador Que para escoger esto se me da mejor con el teclado Y el ratón Aquí, elegir que no tengan Contraseña, pero claro Ya salen en trabajos con ellos La moharía parda No sé si era este Uno que no tenía Mira, uy, uy, uy Aquí tres personas Uy, 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 qué loculón Mira, este otro Vale Me uno a esa partida Y vemos lo que hacen Y yo me quedo mirando Como buen español A ver Lo del OBS es delicado Creo que es el pause ¿No? Tiene un botón de pause Tiene un sonido Que yo se lo cambié Pero cuidado con eso Hay que ponerle archivos de sonido Archivos de audio Que no pesen nada Y aún así a veces se me clava No sé si es por eso Vale, aquí Entramos en una partida ¿No? Y claro Sale central hidroeléctrica Están trabajando En la central hidroeléctrica Y yo salgo aquí Cuesta Cuesta Es que lo suyo es online Online hasta cuatro jugadores Tío, es bastante guay Molaría coger este coche Y irme para allá ¿No? ¿Eh? Con el cochecito Pero no No es para coches esto Aquí que sale la ruta Es que si vamos andando Es la muerte ¿No? Tiene que venirme a buscar O algo Me parece que no es No estamos hechos para esto Sale una ruta por allí No, otra por aquí ¿Qué? Es Es Corriendo hasta el sitio ¿Sabes? No Creo que no es la opción Vas con colegas Y ya Te montarás barrio En el mismo coche O Si no pues a ir de aquí Tío En serio Ahí va Se abre Pero ¿Cómo vamos a ir andando Hasta el sitio? No, tío Deberíamos de tener Un coche Quizá que lo que pone aquí De excavadora sea Ay, ay ¿Será que puedo sacar un coche? Me han dado dinero, tío Seis millones y medio Ahí Vale Un toro La peña va a decir ¿Qué se nos ha corrado aquí? Bueno, yo que sé Pues no pone contraseña, ¿verdad? A ver, puedo entrar Ahí va Que he sacado Juego de tres toros He sacado He apretado Vámonos What? Esto 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 va más rápido Somos toreros ¿Vale? Puedes poner una vista De lejos Está tobe Guay esto Oye Pues el dinero Pero el dinero No vale para afuera ¿No? Cada vez que suena Eso es dinero Esto no tiene marchas Hostia, tío, ¿eh? Yo he llevado toros En la fábrica Que corrían más que esto Se restablecerá Si se usa Fuera de la ubicación O sea, que no puedo ir Con el toro Hasta el trabajo Sería lo suyo Lo han completado Esta peña Ahí va Vale Pues por lo visto No Aquí Ahorramos Nos dan dinero Pero que Que no vale para afuera, ¿no? Si no, me hago de oro Oye, con el coche Sería lo suyo Coño, un coche Para ir con mis colegas Tío, que he llegado tarde Tenía que ir al médico He llegado tarde Tío, ¿qué pasa? ¿What? Me quiere transferir dinero ¿Me quiere transferir dinero? ¿Para qué, coño? ¿Para qué dinero? Yo no sé de nada, ¿eh? ¿What? Tenemos un almacén Empresa Salida de mercancía Me dan dinero y todo Esta gente no sabe Que no Trabajo activo Centrar hidroeléctrica ¿Puedo transferirme ahí De un guantazo? ¿What? No Aquí te explican cositas Lugar Quiero ir directo Es que, tío Eso de tener que ir para allá, tío Mapa O sea, tengo que ir hasta allí, ¿vale? Estoy aquí Y tengo que ir hasta aquí Que están los colegas Viaje rápido Ah, amigo Me da vergüenza ahora Ahí con la gente, tío Viaje rápido Ahí vamos Claro, tío Que era más divertido Ir haciendo el gamba, ¿eh? Pero bueno ¡Hostias! ¡Hola! Tenemos tres kiri aquí Ay, ay, ay Entregar materiales de construcción Hay uno que se ha ido, ¿eh? Me ha dado el dinero y se ha pirado Me parece, tío, ese A ver, no voy a hacer nada, ¿eh? Porque es que no me entero Hay que aprender poco a poco Yo, estos Aquí con gente Sin saber lo que tenemos que hacer Entregar materiales Componentes de techo Malla de refuerzo Y pared y tal ¿Y cómo coge los materiales? Los materiales van aquí, ¿no? Aquí, aquí que ponen materiales O algo What the fuck Hay que saber jugar ya un poquito Uy, ahora estoy perdiendo dinero El Klaus va ahí con el camión Yo es que no sé Lo que tenemos que hacer ¿Me está pitando? El otro está allí bogeado, ¿eh? Tampoco es que se entere mucho ¡Ayuda! ¡Ayuda! Cuidado que esto ya se nos ha complicado No, están aquí todos, ¿eh? Están los tres ahí Y os ha ido uno, ¿no? No os ha ido nadie Cojo el camión y me piro ¿Aquí con el camión o qué? Mejor me salgo de la partida Que la vamos a liar No es plan, tío Vamos a empezar solo Pero así se ve El multijugador estará guay Con gente comunicándote A ver, espérate Porque igual sí que ir, ¿eh? Me está marcando para allá, ¿sabe? El camino Y la cámara, tío Si el camino marca para allá Será porque hay que ir a buscar algo, ¿no? ¿O qué? A ver Es que no me dejaba salir Y me he enganchado A ver, si pone para allá Será para algo, ¿no? A ver, tío Yo qué sé Yo lo intento, ¿sabes? Con el mando, ¿eh? Se ve bien el juego El camión no corre nada Tampoco frena mucho Te puedes pasar de velocidad y eso Es que no me dejaba salir de la partida, men Pero a ver Que sí que está, ¿eh? Porque sale en GPS la ruta y todo Supongo que Entregar materiales de construcción Entregar, ¿eh? Entregar Igual la estoy liando Me voy a lo GTA aquí Entregar Más bien Habría que meterlo en el camión Los materiales, ¿no? Más bien O sea que esto da la vuelta Y vuelve al mismo sitio ¿Verdad? Volvemos a la misma obra, tío Ella va a probar el camión Ahí va Uf, que me salgo El camión agarra, sí Comprobado Unas curvitas, ¿no? En el camión A ver cómo va A altas velocidades Toma ahí Suena, va bien, ¿eh? ¿Tú te crees? Me voy a ir, tío Vaya vergüenza, tío Dice, ¿pero este qué hace? ¿Sabes? Se va y vuelve al mismo sitio En notas se va y vuelve al mismo sitio Vaya paquete Que no se salí, colega Quiero salir y no lo veo No veo el salir del online Con el select, ¿vale? Era para salir con el botón de al lado, coño Vamos a ver Inicia partida Eh, se crea El personaje sí que guarda tiempo, ¿no? ¿Y progreso? No sé El progreso es de jugar solo O es subió nivel Pone dos ahí El dinero no, ¿eh? El dinero no creo que se guarde Crear una nueva empresa En Europa En Estados Unidos En Europa Eso es el mapa, ¿no, tío? En Europa Que en España no, ¿eh? Hijo de puta Está fatal Eh Logotipo de la empresa Son muy cutres Todos Una sierra Un serrucho Nombre de la empresa P-G-M Aceptar Partida de un jugador Y así uno va aprendiendo bien Y ya te meten en multijugador Cuando tú ya controla Es que a veces Ahí no te decía lo que había que hacer Poner récord O sea, coger estos materiales Y no te decía dónde Ni nada Hay que aprender Un duro comienzo A los de ciego No sabemos de qué trabajar Se ha bugueado el Discord Pero es visual A veces solo A ratos Está muy raro el Discord Espero que el audio Esté sonando bien Del juego Vale Esto va muy lento Somos nosotros Y es continuar Un duro comienzo Bienvenido A la campaña Apertura Conocerás tipos De vehículos Funciones Jugabilidad básica Es fundamental Hacer esto Mover personajes Tampoco te pases Materiales Lugar Lo que estaban moviendo Allí El mapa La empresa Niveles de mejora Flota de vehículos Uy 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 Un préstamo Flota de vehículos De momento No hay mucho Que rascar Almacén Vacío Finanzas Se ve la gráfica Ahí va a tradear Anda que Cuidado El feeling Online No nos vamos A ir online No Vale ya está Mueve la cámara Con cuidado Porque se mueve Muy de golpe Y si no Pues le bajamos Mala sensibilidad Sigue los indicadores Y habla con Ape 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 Aquí el dinero Estoy a cero Haremos el principio Para que lo veáis Y ya está ¿No? Me he pasado ¿Dónde está Ape? Aquí hablo del camión Hola Hola Aquí Camión Se ve chulo Si es que Un juego de carreras De camiones Con estos gráficos Tío Y es un iti Peña Esto está hecho En un iti Se ve bien Que un real engine Se puede ver mejor No sé Se ve bien Un iti No sé si habrán Actualizado el motor Pero Habla Con Esto es el tutorial No puedo adelantar Y no voy a admitir Esto ¿En qué era mejor Un iti En juegos En 2D Claro Pero mira En caras Y en gráficos Fotorrealistas Tío Está bien también A despejar A despejar una carretera Lo que tengo que tomar Es mejor Si te llevas detrás El camión Y te llevas En adelante Llevo yo el camión Tú no me conoces Ves tú delante Dice Serio Te fías de mí Vamos Vamos Entrega de materia Entrega Energía matina Entrega Yo no sé qué leo Fase de construcción Energía matinal Etapa completa ¿Qué? Llevo el camión Abre el menú Selecciona luz Y enciende los faros ¿Qué más? Ah La cámara interior Aquí Oro que guapo Esto mola más El interior Vale Conducir hasta El desprendimiento De tierra Este camión Y aquí está El GPS Marcao Sí Me toca la velocidad ¿Eh? No sé si había Límite de velocidad O qué A ver Cuando va rápido El camión va raro ¿Eh? Uy 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 Vamos vamos Está guapo Así ¿Eh? ¿Qué quieres cambiar? Aquí tenemos Modo foto Modo No cogió el modo foto Tío Exterior Más exterior Más exterior Mola como se ve Pero lo que pasa Que no mola Que no puede girarla ¿No? Ponerlo de lado Y eso ¿Eh? ¿Dónde va derrapando? Hombre No es para tanto Bien Estamos llegando Aparque el camión 3, 2, 1 Cero Sal de la máquina Apretándola ahí ¿Eh? Ah no Un toque ahora ahí Si le dejas apretando Hace otra cosa Aquí ¿Qué hay que hacer aquí? Ahí va ¿Qué ha pasado aquí? Tete Y este está aquí ya ¿Sabe? Ah no Este no ¿Qué? ¿Qué? Encender generador Ola Ha metido la mano Atravesado la chapa Tío Mierda Ya no me Uy La excavadora Esta Se ve guay ¿Eh? Tío Construction Simulator Tenemos que despejar La carretera No debería llevar Mucho tiempo Con la pala cargadora Que es esto De aquí Y subir a la pala cargadora Cuando voy corriendo Que le dan algún latigazo Tío Máquinas Correspondientes Palas cargadoras Tierra Grava Arena Vale En el manual Encontrar la información Si, si Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Hombre ¿Lo he visto? ¿Lo he visto? ¿No? Vale Ya está Tío Déjame Eh Uy Uy Con el derecho Muevo la pala Si que yo he visto Tutorial ya Hombre Déjame A ver Por aquí Ahí meto Hasta que ya no puedan más Y entonces Arriba Se ve un poco Fake Vale Se ve un poco Fake Pero Pero es así En realidad Va vacía ¿Sabes? Lo que te digo No Qué mal ¿No? A ver No ha quedado No ha quedado Realista Tío Esto Ni aunque me lo den Por validón No ha quedado Realista Hostia La cámara Para conducir Es un poco Rollo ¿Por qué no? No se puede girar La cámara Eso es lo malo A ver Pero aquí tenemos Esto así Y esto Para arriba Que es lo suyo Y para arriba Para arriba El brazo A ver Por favor Un poco de Hay que poner Descarga allí Pero así Se ha mirado por válido Pero no he llevado nada Tío Déjame Ahora Así sí Así Ahí Ahora Ahora sí Ve si se ve lleno Ahora lo he hecho mejor Hombre es que no valía Tío Aunque me lo dieran Lo que pasa es que no puedes manejar tú la cámara Eso es un rollo Vamos aquí Vacía No Vamos Tira para atrás ahora un poco Dios mío Tira para atrás coño ¿Quieres tirar para atrás? Que me quedo pegado Vamos Ahora coño Ahora Ahí venga Ahora esto Ya está Que joder No fácil ¿Eh? El paquete Ya está hecho Algo más Para salir Tal Se debe de tener La máquina de construcción ¿Cómo? Para salir Se debe de tener Dice Se debe de tener De pejar No me la ha dado Hay que hacerlo más veces Uy Porque no voy a hacer el video muy largo Se debe de tener El pavo ya está aquí Sabelo Que no me lo dan 8% 8% Hostia En serio Hay que hacerlo más veces No sé yo medio Por pensar que con una vez era bastante Uy 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 Esto de la cámara Tío Que vaya su pelota Guapo Ya ves Esto es 40% Estruja Estruja Ya no sube más Ya no sube más Claro Cuanto más estruja aquí Más por ciento me llevo 42% Necesitamos el video un poco Os enseño aquí lo pro que soy Cada vez más Mira mira Ya está Ya está Tíralo ya aquí ¿Te lo estás tirando? Ay Todo va abajo Todo Venga ahora Se está guardando la partida Cuidado ¿Por qué? La forma La forma Hasta el suelo Coño Rascando chapa Rascando Rascando Toma Con toda la potencia Uy 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 Que desastre Que la estoy liando Oye 80% Me está contando Me está contando Como Como que lo estoy haciendo bien Dice Hostia puta Tío No tío No Ha empeorado 100% Hostia hay un truco aquí De liar la parda Te lo digo Aparca la cargadora Y vete ya a la mierda Que no veas Tío La estoy liando ahí No No Pero levanta el puto pan No No tienes aquí Coño Los controles Vale Hay que hacerse con los controles A prenderselos un poquito Espérate que sí Pero voy a hacerlo ya bien O la parco ahí Tío Ya que estamos en Tiramos Ahí está Mataría a alguien Con esto No sé si hay una manera De mover la cámara Pero creo que ¿Qué haces? Ahora he hecho Este estaba aquí Ya decía yo Era él Era él Ape Ape Que hace teleport Sí Qué bien Bueno Tengo que grabar algo más Entonces Vamos a ir dejando aquí Como primer contacto Porque yo solo con el tutorial Ya tendría para Rato Yo y cualquiera Ese pueblo estaba Cuidado las texturas Hasta aquí el día de hoy Peña Darle al like Y suscribiros al canal Para no perdernos de vista Ah yeah Coger camión Y derrapa Final diferente Es al supermercado Llevo el generador este Porque allí se han quedado sin luz Y hay que ponerlo Amigo Vamos Con prisa Gasolinera descubierta Con el diésel barato Oh Bueno aquí sería Otra cosa Vale Para cambiar de camión De plataforma Al modo de funcionamiento Cambiar modo Uy cuidado Uy Uy Aquí muchos palos Muchas cosas Uy Uy Vale Nos vemos Que aquí hay que trabajar mucho ya Se ve guapo Está guapete Adiós